Hola mis amigos como están, en esta ocasión hablaremos sobre cómo serán los primeros dos capítulos del señor de los cielos 8, pónganse cómodos y comencemos. El capítulo 1 comenzaría de esta manera, en el momento exacto cuando veíamos la muerte de Aurelio Casillas en la séptima temporada, Aurelio supuestamente moriría en el momento que le inyectan la droga para despertarlo del coma, veríamos una recreación de ese momento, con todos los personajes que estuvieron presentes, Doña Alba y los demás, todos se pondrían tristes por la muerte de Aurelio Casillas, luego de eso Laura quien estaría a cargo del cuerpo de Aurelio, nota que este sigue respirando a pesar de todo, y su corazón volvió a latir, por lo que se comunica de inmediato con Ismael para contarle esta noticia, Ismael estaría feliz por ver a su padre que sigue vivo, pero le diría a Laura, que es mejor mantenerlo muerto para el mundo, así lo dejan de perseguir, Ismael le contaría a Laura, que su padre lo ha hecho en el pasado, donde fingió su muerte al mundo, así que en el inicio de esta octava temporada, sería igual a como comenzó la segunda temporada, Ismael le diría a Laura, que prepare el cajón con un equipamiento especial para que pueda respirar una vez que sea enterrado, para que luego vayan a sacarlo de allí, así que fingen su funeral tal como vimos en la séptima temporada, y al pasar el momento de su entierro y que se retiren todos, Ismael le diría al vitaminas que el vaya personalmente con algunos hombres a sacarlo de ese lugar, así que a la persona que vimos en el trailer bajando para sacarlo es el vitaminas, mientras están llegando nuevamente al desierto para sacar a Aurelio Casillas de allí, Aurelio despertó al fin del coma, encontrándose en la situación de que está enterrado vivo, no lo puede creer y grita de desesperación, gritando con todas sus fuerzas, pero sentiría algo en su bolsillo, el cual es un celular, que Ismael le dejó por si despertara en esa situación y para que se calme, el vitaminas estaría llegando al lugar del entierro cuando recibe un llamado del número que le dijo Ismael, siente la voz de Aurelio, y se corta, la llamada por lo que el vitaminas pide que vayan más deprisa, y llegan al lugar y comienzan a desenterrarlo lo más rápidamente posible, mientras Aurelio siente ruidos y se le está acabando el oxígeno, luego de unos minutos logran rescatarlo de allí, Aurelio sale de su ataúd y ve a todos, y ve al vitaminas el cual está alegre porque al fin despertó del coma, Aurelio estaría en shock, pero se levantaría y les diría a todos que el señor de los cielos continúa vivo, y se retiran de allí, el vitaminas le diría a Aurelio que se debe esconder por un tiempo, para poder recuperarse bien del coma, ya que ha estado bastante tiempo postrado en una cama, Aurelio le diría, está bien, debo volver más fuerte que nunca y no hacía duras penas, llegan al lugar en especifico el cual los estaba esperando un avión, el vitaminas le dice que se suba, y al subir Aurelio, se encuentra con el ingeniero, el cual ha sido contactado por Ismael para que se encargue de cuidar a Aurelio, el ingeniero y Aurelio se saludarían, y el ingeniero le diría que Aurelio tiene muchas vidas, se reirían ambos, y Aurelio le diría que el cabo se las va a pagar así que pasa el tiempo, Aurelio se recuperar por completo y comienza sus negocios nuevamente y a volverse fuerte como antes en las sombras, y se entera de la muerte de su madre, por lo que decide que es el momento de volver, y que presiente que el cabo seguramente atacara a su familia en el funeral de su madre, así que le pide al ingeniero que lo acompañe, así que ambos se dirigen al funeral de Doña Alba, aquí veríamos el final de la séptima temporada, todos están al borde de la muerte, y en ese momento sienten disparos y camionetas llegando, ven a alguien bajando con sombrero, y es el mismísimo Aurelio Casillas, nadie lo puede creer, así que Aurelio llegaría a salvar a su familia y así terminaría este primer episodio amigos. El capítulo 2 comenzaría mostrándonos un poco del anterior capítulo. Luego de que Aurelio fuera desenterrado del desierto, y se escondiera por un tiempo para volverse más fuerte, este se enteraría del funeral de su madre e iría al funeral porque presiente que algo malo está a punto de suceder, Aurelio llegaría al funeral y vería a su familia al borde de la muerte, Ismael mencionaría que gusto verte viejo, Aurelio le diría gracias hijo, gracias a ti sigo vivo y a tu esposa Laura, pero no tenemos tiempo de reencuentros, debemos salvarlos a todos, Amado diría es verdad Aurelio, solo tenemos 7 dosis para salvar a todos los presentes, Aurelio le diría que se apuren y que consiguió unos médicos para esta situación, así que se apuran y salvan a la familia, Ismael menciona que dejó al cabo solo en un cuarto encerrado, Aurelio menciona pinche cabo, ingeniero vamos de inmediato para allí, así que se desplazan con todos sus hombres a ese lugar, llegan rápidamente y se encuentran que el cabo ya ha escapado, Aurelio menciona que no se debe encontrar muy lejos, así que manda a sus hombres a que revisen el perímetro de inmediato, mientras tanto vemos al cabo herido y escapando, este le roba la camioneta a alguien que pasaba por la zona, los hombres de Aurelio lo ven y disparan, pero este logra escaparse, mencionando malditos casillas, espero que se hayan muerto todos, así como se murió el maldito de Aurelio, mientras tanto los hombres de Aurelio mencionan que el cabo se escapó, Aurelio menciona bueno no se preocupen, ya cazaremos a esa rata, Ruth y la ve a su padre vivo y no lo puede creer, y los demás también, y les piden una explicación, así que Ismael y Laura le cuentan que ellos formularon ese plan, para salvar la vida de Aurelio, para que nadie más lo busque ni persiga, ya que estando muerto para todos, es mejor para él, ya que él se exhibió en la televisión nacional, Aurelio mencionaría y les agradezco por eso, Aurelio se abrazaría con sus familiares, y mencionaría que debe ir a despedirse de su madre por última vez, Aurelio iría donde está su ataúd y entre lágrimas mencionaría, lo siento ma, todo esto fue por mi culpa, yo sé que ahora me estarías regañando, pero no te preocupes, yo mismo me encargaré de acabar con ese maldito del cabo quien te hizo esto, espero que me perdones por todo, entonces se siente una voz que menciona, no te preocupes Aurelio, los dos vengaremos la muerte de nuestra madre, Aurelio no puede creer lo que escucha, ya que reconoce esa voz del pasado, y así amigos termina esta trama de estos primeros dos capítulos, espero que les haya gustado, si es así dejen sus me gusta, suscríbanse para más contenido nuevo, y bueno, nos vemos en la próxima, hasta pronto y saludos.